Rap y R&B Non-Stop Music Sky Rock Lo que paso A ti te lo cuento No creas que no lo lio O que me lo invento Así es que se dio Yo tenia mi bebe En algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que alguien hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y hay tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que paso Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Los puñaladita Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar